Dice Frida LR que te dijera que me dijiste, no, no, más bien, me dijo Frida LR que le habían dicho y que te dijera, o sea, que aclararás de que dicen, ya vaya al grano, que albahaca es cancerígena. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Es cancerígena o medicinal? La albahaca, como cualquier hierba medicinal, contiene muchas sustancias en armonía. Puede contener sustancias cancerígenas, pero también anticancerígenas que se están combinando, equilibrando y manteniendo en armonía. La sustancia generalmente señalada como cancerígena en la albahaca es el estragol, parte de aceites esenciales. ¡Oh, es cancerígeno! Sí, pero no, no seas ambiguo. Ya pareces político, porque la albahaca en realidad contiene 14 sustancias con potencial cancerígeno. Ácido cafeico, citrol, estragol, eugenol, genferol, ácido linoleico, luteína, metilchavicol, metileugenol, quercetina, zafrol, daninos, triptófanos, 1.8 sinelol. Pero eso no la convierte en la enemiga pública, porque muchas plantas, muchos alimentos que conocemos, el maíz, la cebolla, el ajo, la zanahoria, también contienen sustancias cancerígenas y sustancias anticancerígenas, que equilibran ambas en beneficio de la salud humana. A ver, ejemplos, el maíz contiene 18 sustancias cancerígenas, pero esto será el maíz transgénico, no cualquier maíz las contiene. La zanahoria contiene 16 metabolitos cancerígenos, sin embargo, nadie piensa que de comerse una zanahoria o una tortilla de maíz va a enfermarse y morirse de cáncer. Cierto, el estragol también se encuentra en la manzana, en la anís estrella, en el hisopo y en muchas otras plantas. Entonces, no voy a comer plantas. Hay sustancias cancerígenas presentes en todos lados, mucho más peligrosas que estragol. Por ejemplo, nitratos y nitritos presentes en los embutidos. El consumo de carne, leche, huevo, que son potencialmente cancerígenos. Respirar el aire de las ciudades. ¿Qué es cancerígeno? ¡Fumar es cancerigenísimo! Entonces, ¿qué le digo a Frida LR? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! ¿Pero sí qué? ¿Comer? ¿Uno comer albahaca? Excepto las embarazadas, donde algunos componentes de albahaca pueden provocar contracciones uterinas. La albahaca es recomendada a comerse en las ensaladas porque los beneficios son muchísimos más que los posibles prejuicios. Menos mal. Saludos a Elizabeth Ross que dijo que le destrocé el corazón porque mi cabeza no dio más en recordar de nombres de tantos y tantas fans. Así se la pasa, olvidando cosas. Un abrazo para ti. Y Jesús García que alcanzó triple saludo. Saludos para Brenda Escobedo y también para Hada Flower. No te preocupes, jamás volveré a la normalidad. Eso ya nos dimos cuenta. Saludos a Mausia Costa. Gracias por la traducción de las palabras difíciles de entender. Saludos a Vilma P. Y también a Alexa Rodney que pregunta ¿De dónde eres? A ver, contéstale. Eso a veces también me pregunto. Un abrazo para Negro Negro. Ahora sí, haz clic si te gustó el video. Recomiéndolo a quienes piensas pudiera mejorar su vida. Mándeme sus videos. Haga comentarios. Compártelo con todos. Nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Adiós.